Sexto paso, el principio del poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miss Vicky y este es el momento de reflexión. Quiero dedicarle esta a todas aquellas personas que les gusta controlar a los demás o que piensan que pueden controlar las circunstancias. En este sentido, Gaby nos dice así, ejerce el sexto paso. El sexto paso que es el poder, el poder elegir. Gaby en su libro Gimnasio Emocional nos dice, esto significa empodérate. Elegir dejar de intentar cambiar y controlar a otros. Elige, ¿eres controladora? ¡Contrólate! Entonces, genial. Elige, no reacciones. Rompe el cielo. Rompe el círculo, perdón. ¿Crees que es difícil controlar a otros? No, lo difícil es controlarte a ti. Una mujer poderosa no es aquella que controla a otros, sino la que se controla así. Con la práctica lo lograrás. No claudiques. Sigue en tu proceso de gimnasio emocional o en tu proceso de autoestima en Proyecto Gaviota. Y no claudiques. Nadie puede hacerlo por ti. Esto es como el Gim. Nadie puede ejercitar nuestros músculos emocionales más que nosotras mismas a través de estas herramientas terapéuticas que vamos adquiriendo poco a poco en estos procesos terapéuticos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y disfruten su semana o su fin de semana. ¡Chao!